Con bala Con bala En la capital del mundo Con bala Muchas gracias Ahí está En lo que sabemos con las cumbias poblanas Vamos a empezar a tocar los temas de Puebla Que llegan desde Puebla como no Gracias por la vida de mi carnal Juanita Live Esa canción que lleva por nombre Luna Dile que venga el sentimiento Demos consentimiento mami Esa canción Para los seres enamorados Aquellos niños Que apenas empiezan A querer en el amor Aquellos que están en plena pubertad Los que si creen en el amor Se llama Luna Dile que la amo Que la quiero I love you Venga Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Ya llegó Mitzi Gómez Mario Naya Dani Vivaldo Luigi Toda la banda E E M de Estudios Cuando todos a bailar Juanita Live Presenta Vamos a repetir para que la baile chingada Venga y dice A esta palabra encarnar El invisible rocino Oaxaquita la bella Muy bella Venga la música Esa noche Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena No somos policías Tampoco la marina Lo que te fallamos Tampoco la marina 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 Yaritza Bruno Marquitos Bruno Emilio Bravo Andrés Productions Smokey Estipi Cruzitos Interkid Dreamer y Moñeja Marea Polguita Slim J.G Ray Malverde Capulín Chum Rosas Todos mis chamacos hoy Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Venga Venga para Maniáticos siempre con manancias Mi chamaco en la tipsy La tipsy, la tipsy, la tipsy, la tipsy Venga Solo tu juego Terco Estoy quesudo, quesudo hijo Vas a querer Si Que se ven las gambas Que retome todo Brooklyn Mario Este éxito Acabamos de llegar Alejandro Vileste Venimos a apoyar Zondra Cruz Estip Estipi Brandon Cruzito Ray Malverde Triste Juanito Marquitos Clay Zondra Smoky Silver Silver Larry S. Campolín Litsy Jody Castillo Venga para la muñeca pareja Zacira Luna Jennifer Con dice el pinche Terco 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 Venga Buena mariposa Buena sin parar Fantástico de Nueva York Acabamos de llegar Acabamos de llegar El maldito Jake Dupe Mari Fuera Jessy Emeline Yossi Ana Jessica Desmadonosa Solito Queen Mi carnal Ossi Para Buena sin señor del éxito Venga para Mex Studios El chavalo Ramírez Famoso Chiquitito El famoso El famoso Frases Ese blue El estudio Representando Todo México Truco de Mario Dice Venga para Ya lo escuchaste Compania Oigan con paro Nueva York A mi vecino Carnal Échale Juanita Live Esta noche Suena Y todos 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 se bailan Cuando éramos morros Mi papá me dijo Se enojaba Que vinieran Ahora que soy grande Se enojan porque Soy comanda Hasta la muerte Mister travieso Y me así Mana La chicana Feliz Arrero El famoso Ramito Junior Steven Adicto Sartexo Mi princesa Emma Romero Y mi rey Brian Romero Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Venga Inalcanzable Inalcanzable Del sabor Buena calidad La crema de Nueva York Spooky Valencia Chespirito Yoki Ulises Silva Gringo Castro Johnny Boy Iván Sánchez Evelin Jenny Jacqueline Giovanni Aca Mi cartón Juan Tulay La chamba manía Ya llegó el loco Zoraños Es el loco Zoraños Hasta la muerte Aperideme Nosotras dominio Brooklyn Mario Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale No dicen Que me andan buscando Los Zorangueyes Aquí estamos Caminando Siempre rifando Venga para Sonra Yote Castillo Marquitos Ley Pulguita Yaricha Puñeca Perea Princes María Para Princes Juanito Terco Steve Capolín Malmertes Monquimillo Endipi Ahí estamos Los dos amigos Superión Andrés Beluche Andrés Mechirrosa Cruzito Emilio Bravo Lo dice Iván Bruno Natmus Mario La banda Compañera Muchas gracias Silencio Silencio